Este jueves se llevará a cabo el lanzamiento de Los San Pedro, evento que se realizará en el Barrio de la Revolución. James Peña, presidente de la Junta de Acción Comunal, extiende la invitación para que la comunidad se haga presente en este evento que se concentrará en la Casa de Artes y Oficios Carlos Monturbar. Este jueves queremos hacer una invitación especial a toda la comunidad de Guadalajara de Uga que nos acompañen en el evento del lanzamiento de las ferias y fiestas del Barrio de la Revolución Los San Pedro 2018, 90 años de historia. Este evento lo llevaremos a cabo en la calle 11 con carrera segunda en la Escuela de Artes y Oficios a partir de las 4 de la tarde. Es el lanzamiento oficial, por eso invitamos cordialmente a la ciudadanía de Guadalajara de Uga que nos acompañen en este evento. Van a tener artistas, van a tener tres días de programación, ¿cómo es? El primer día de programación es el día 1 de junio donde tendremos la elección y coronación de la señora Guadalajara de Uga, adulto mayor. De igual forma tendremos la noche joven, ese es el día viernes. El día sábado tendremos la carrera atlética piedra de panduro, el desfile de la familia Castañeda, juegos tradicionales y conciertos. Y igualmente el día domingo donde tendremos la misma programación y tendremos un evento especial para la comunidad, para el uso de la bicicleta. Tendremos la historia de la bicicleta donde 200 personas van a mostrarnos cuál es la historia de la bicicleta para que sea una de las energías no renovables para que no contaminemos más y la ayudemos al medio ambiente. Entonces queremos hacer ese impulso al manejo, al uso de la bicicleta en Guadalajara de Uga.